Vean ustedes cómo está la calle, qué carros. Y su propio esposo me fue a decir a la casa antier que efectivamente invadieron, pero no pensaron que hubiera problema. Cuando yo los exhorté que primero vayan a desarrollo urbano y ayuntamiento para que no hubiera ningún problema. Yo no puedo decir si construye, porque estoy tomándome facultades que no me corresponden. ¿Qué tamañito es? Y encima las ofensas y los insultos. ¿Creen que las familias están a gusto? Vean esto. Ni permiso de construcción invadiendo la calle, pero ella se pasa a los inspectores. ¿Qué quiere decir? Que los inspectores recibieron su mojada y se quedaron calladitos. ¿Qué es su verdad? Vea usted. Y vea todo el espacio que es. Oigan, son tonteras. Yo nada más quiero que quede ante los medios de comunicación. Que quede ante los medios de comunicación. Si a esto no se le va a dar solución, entonces todos los vecinos vamos a construir media calle. Muy bien, mientras ahora hasta los pobres. Vamos a construir media calle. Gracias, gracias. Gracias, gracias.